Bien, escuchamos a esta hora en otro tema al Presidente de la República, Sebastián Piñera. Cuando uno recorre nuestro país, se da cuenta que cuando Dios creó Chile estaba de muy buen humor y de muy buen ánimo. Esas palabras que escribió Darwin hace 180 años atrás, hoy día están más vigentes que nunca. Y nosotros tenemos el privilegio de poder disfrutar de esta maravillosa naturaleza, pero también la tremenda responsabilidad de cuidarla, de protegerla. Porque no es una herencia de nuestros padres, debemos considerarla un préstamo de nuestros hijos, a quienes tenemos que devolverle esta naturaleza, protegida y ojalá mejorada. ¿Por qué es privilegiada? Basta ver lo que vive en esta naturaleza, de flora, de fauna, de maravillas, de belleza. Como por ejemplo, cuando uno va al altiplano o al desierto de Atacama, o las alturas de Machu Picchu, cuando está en Perú, que tiene un lugar muy parecido en nuestro país. O lo que vemos en los valles de la zona central, o las costas de Rapanui, o lo que es la profundidad de los bosques valdivianos o de la selva valdiviana. La ferocidad de nuestros volcanes, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros bosques, los fiordos en el sur, los hielos de la Antártica. Es decir, es un privilegio la naturaleza que tenemos en nuestro país. Y esta riqueza se nutre de la biodiversidad. Y por tanto, hoy más que nunca, en medio de tantas amenazas que existen contra nuestra naturaleza y contra nuestras vidas, más que nunca tenemos que hacer un compromiso moral de cuidar y proteger nuestra naturaleza. Y por eso hoy día estamos celebrando un doble acto. En primer lugar, estamos hoy día en el Día Internacional de los Parques. Vamos a anunciar la creación de dos nuevos parques. El Parque Nacional Río Clarillo, donde estamos, en la región metropolitana, y el Parque Nacional Salar del Huasco, en la región de Tarapacá. Este Parque Nacional Río Clarillo, que es el primer parque nacional en la región metropolitana, cuenta con más de 10.000 hectáreas. Y dentro de ellas tenemos todo tipo de especies, flora, fauna, que hemos recorrido, que realmente son inspiradoras. E incluso ahora existe una terapia, que es un baño de bosques. Y que es apreciar no solamente el bosque, sino que todas las floras, las faunas, y las maravillas que viven en torno al bosque. En este parque tenemos 18 especies de flora y más de 15 especies de animales que tienen algún problema de conservación y, por tanto, mayor responsabilidad de cuidarlos. Cuenta con 24 kilómetros de senderos. Y ahí, en tiempos normales, es visitado por más de 100.000 personas todos los años. Por su parte, el Parque Nacional Salar del Huasco, en la región de Tarapacá, es uno de los más importantes áreas donde hacen nidificación los flamencos. Y posee también una maravillosa diversidad de flora y fauna. Y además de eso, contiene faunas y floras que son únicas de ese parque. Y que es un área que es muy respetada, venerada por las comunidades aymaras y tiene, además, una tremenda riqueza alimenticia y medicinal. Y con un altísimo valor cultural, porque hay presencia en ese parque de arqueología, sitios patrimoniales, historia, que realmente nos recuerda de dónde venimos. Y que las comunidades aymaras de la región las conocen, las cuidan y las proyectan con mucha pasión y con mucha fuerza. Además, hay ceremonias, historias, culturas, tradiciones, como la ceremonia de la lluvia en el mes de enero, la rogativa que hacen para solicitarle lluvia a la Pachamama para que pueda florecer la vida. Gracias a la creación de estos dos nuevos parques, el país contará con un total de 106 áreas protegidas. Casi un 21% de la superficie de nuestro país son áreas protegidas. Y a eso agregamos que el 43% del mar chileno se encuentra bajo alguna forma de protección. Pero además de protegerlas y de conservarlas, es muy importante que sean parte de la comunidad, que se integren a la comunidad, que sean un aporte a la comunidad. Por eso el proyecto de grandes parques bicentenarios que estamos impulsando busca precisamente eso, que además de cuidar y proteger los parques, sea una fuente de desarrollo, una fuente de oportunidades para las comunidades y que esas zonas protegidas o reservas protegidas o áreas silvestres protegidas aporten también a la calidad de vida de sus habitantes no solo por su belleza, sino que también por la posibilidad de crear oportunidades para todos. En ese programa estamos privilegiando cinco parques que se integren en plenitud a la comunidad. El Parque Fray Jorge en Coquimbo, el Radial Siete Tazas en Maule, el Conguillío en la Araucanía, el Alerce Costero en la región de los ríos y el Parque Vicente Pérez Rosales en la región de los lagos. Y en este año 2021 que está asomándose, vamos a seguir aumentando y agregando parques con este sentido comunitario. Finalmente, sabemos que a causa de la pandemia muchos de los parques han debido cerrar y estamos en un plan de reapertura con responsabilidad paso a paso con precauciones sanitarias. Vamos, cierto, en el mes de septiembre, vamos a inaugurar o reinaugurar o reabrir un conjunto de parques. Experiencia que ya comenzó, porque estamos en este instante a través de la CONAF implementando este plan gradual de aperturas. Y de hecho vamos a agregar 33 áreas protegidas en el mes de septiembre, 35 en el mes de octubre y para llegar al 100% antes que termine el año. Y así vamos a recuperar los parques para la gente. Finalmente, como decía Benjamín Sudecazó cuando hablaba de que Chile es una loca geografía. Es verdad, una loca geografía que nos sorprende por su belleza y también a veces nos aterra con su ferocidad. Y por eso, más que nunca, tenemos que hacer este compromiso. Porque no es solamente un compromiso para nosotros, nuestra generación. Es un compromiso que se lo debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vendrán, que no queremos que conozcan de ríos cristalinos o de bosques mágicos solo los libros de historia, sino que puedan caminarlos y apreciarlos como lo acabamos de hacer nosotros en este parque que inauguramos hoy. Muchas gracias. Bien, ahí está el Presidente de la República con el anuncio de nuevos parques nacionales, Río Clarillo y Salar del Huasco para nuestro país.